Bienvenidos octavos básicos a la guía número 11 de tecnología. En conjunto de la profesora Ana Cristina Poblete Leal y que les habla Carolina Yala Cortés, les damos la bienvenida y los invitamos a desarrollar esta actividad, ya que le va a permitir avanzar en su aprendizaje. El objetivo es identificar oportunidades o necesidades personales, profesionales, grupales o locales que impliquen la creación de un producto tecnológico, reflexionando acerca de sus posibles apos. Para desarrollar la siguiente tabla tienes que tener información sobre los mecanismos empleados en Chile. Aquí tienes que complementar con la actividad pasada, por si no lo recuerdas, aquí te dejamos también la actividad de la guía anterior. Continuando con la actividad de esta semana, tienes que desarrollar esta tabla de datos, donde tienes que buscar información relevante, imágenes y anexar recuerdos según tu creatividad que le puedan dar de recuerdo a los visitantes. Lee atento y comprensivamente las instrucciones para que puedas desarrollar la siguiente tabla de información, basándote en lo anterior. Como tienes que investigar sobre los potenciales lugares turísticos que existen, te sugerimos investigar qué es Cernatur y también como sugerencia te dejamos el siguiente video. ¡Atención! Hola a todos, soy Marcos Molina, guía de turismo del programa Vacaciones Tercera Edad de la histórica región de Ñuble. La verdad que estoy muy contento de poder comunicarme con todos ustedes y contarles un poco de lo que nosotros podemos vivir. Hay algo muy anecdótico en la región de Ñuble, un lugar que vamos a conocer. Nosotros vamos siempre hacia el destino Valle de las Trancas, en plena montaña de la cordillera de los Andes, acá en la región de Ñuble, donde cuando nos internamos en un bosque nativo, escuchamos al chucao, porque el chucao marca la diferencia, el chucao nos avisa que estamos en un bosque nativo y tenemos la oportunidad de poder ver el agua cristalina, el agua que se puede ver directamente en la tierra, que es filtrada también por las piedras volcánicas. Si nos vamos más hacia el centro de nuestra región, llegamos a un lugar muy conocido, porque nuestra artesanía es conocida ya a nivel mundial. Tenemos una tierra de artistas, tenemos una tierra netamente de héroes. Acá nació Bernardo Higgins, Arturo Pratt, Ramón Binay, y así podemos seguir contando muchos más, también como Claudio Rao. Y dentro de los artistas antiguos hay un rescate de la alfarería nativa, que es la Greda de Quinchamalí. La Greda de Quinchamalí es tradicionalmente una greda de color negro. ¿Qué quiere decir esto? Que las mismas artesanas son las que salen hacia el campo, como lo que ustedes pueden ver por acá, buscan barro, le van sacando todas esas impurezas hasta crear una greda. Y esta greda después van haciendo distintos tipos de figuras, y estas figuras las colocan en fuego. Se coloca el rojo vivo y al dejarla entre medio del guano de caballo o algo que estén quemando, el humo va a hacer que se coloque de color negro. Pero hacen, al final de hacer el proceso, hacen una enjundia. Eso es extraño. Imagínense una cazuela en el campo de pollo, van a quedar los huesitos, y estos huesitos van sacando todos esos cartílagos o el poco de grasa que va quedando, y esta enjundia van terminando el proceso y van dejándola suave y darle una fina terminación. Eso es parte de Quinchamalí. Quinchamalí significa mujer pareada. Y todo esto es muy cerca de la capital regional, que es Chillán. ¿Sabían que Chillán significa zorro aguilucho en Mapudungún? Algunos le dicen Silla del Sol, pero le dicen Silla del Sol porque dicen que en el verano el sol se sienta, no se paran todo el día, por eso también es muy calurazo durante esa época. Eso es prácticamente lo que podemos conocer. También el Valle de Letata, que es conocido por sus vinos. Por un lado tenemos vinos y licores artesanales que tienen nombres bien peculiares, y por el otro lado tenemos vinos patrimoniales, porque los jesuitas llegaron acá y trajeron la cepa País. Posteriormente, al traer otra cepa, que actualmente son denominación nacional, queda la cepa País, la Moscatela de Alejandría y la Ascenso. Hasta llegar a nuestra zona costera, Copquecura, un pueblo realmente mágico, que sus mismas construcciones son netamente patrimoniales, porque está hecha de piedra pizarra, que va siendo lajeada, o sea, la van cortando y la van dejando un poco más delgadas y pulidas. Y también es conocido por sus playas, donde se destaca mucho la playa La Lobería, donde es conocido porque está muy cerca de la costa, una pequeña isla que alberga más de 2.000 ejemplares de otaria fladense. Así que hay mucho que conocer todavía en Ñule, así que acá los espero, y cuídense muchísimo, sigamos todos los protocolos y nos estamos preparando para poder entregarles el mejor de los servicios. Así que un abrazo a la distancia, nos volvemos a encontrar. Como pudiste observar, como base usó mapas, habló de la naturaleza, del arte y de los lugares importantes para visitar. Esperamos tu reporte. Les enviamos cariños. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!